Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte Me reconozco como un padre nada más que el de quererte Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte De que valen discusiones ante una causa perdida Pues habrá que al no tenerte esta vida ya no hay vida Pues habrá que al no tenerte esta vida ya no hay vida Para entender mi defensa no me quedan argumentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos Ante una causa jurada no voy a pedir cremencia Tu corazón es verdugo que me conduce a la sentencia Y tu corazón es verdugo que me conduce a la sentencia Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesito abogados, tribunales y expedientes Frente a las acusaciones yo me declaro inocente No necesito abogados, tribunales y expedientes No necesito abogados, tribunales y expedientes Dejes ir de la palabra si no puedo convencerte Es mejor que se termine de una vez y para siempre Es mejor que se termine de una vez y para siempre Ante una causa juzgada no voy a pedir clemencia Tu corazón perdugo ejecute la sentencia Y tu corazón perdugo ejecute la sentencia Gracias